En primer lugar quiero agradecerle al señor rector, al maestro de la jornada de la cancilla, rector de nuestra universidad, la hospitalidad que nos brinda para llevar a cabo esta reunión, esta convocatoria que se da a conocer el día de hoy aquí en nuestra universidad. Igualmente al doctor Antonio Més. Eso es un honor y es un privilegio para el branco que se haya tomado a esta entidad para que sea sede de este segundo foro que se va a llevar a cabo en materia de educación, donde es un foro que tiene que ver con la educación para el genistar. Ese es el tema general sobre el cual se habrá de hablar y ya lo dijo el doctor Antonio Més a los cuatro puntos que habrá de tocar esta convocatoria, este foro, que son obviamente las partes elementales de la educación, la educación básica, media superior y superior y desde luego todas las demás herramientas como son la innovación tecnológica para poder apoyar a la educación. Y a mí me da mucho gusto como gobierno, como duranguense, como ciudadano, que se pueda tener la oportunidad de que se escuche a la sociedad, que los especialistas en la materia, desde las maestras y maestros, padres de familia, todas las asociaciones civiles que puedan aportar, las asociaciones empresariales, que aporten a la educación, me parece que es muy importante escucharnos y nosotros seremos totalmente respetuosos de las decisiones que se tomen en estos foros y derivado de ellos, si se traducen en formas legales, nosotros seremos parte fundamental para implementar cualquier acción que se derive de estos foros que habrán de llevarse a cabo en diferentes partes del país. Y reitero, para Durango es un honor, el doctor Mesa, igualmente el señor noveno, que hayan tomado a Durango para este encuentro. Aquí estará, como bien lo dijo el señor rector, el señor señor Suma, quien es el futuro secretario de Educación. Aquí estará el próximo miércoles 29. Y bueno, nosotros estaremos muy atentos para darles seguimiento a esto. Les pedimos a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, que podamos hacer extensiva esta convocatoria a toda la sociedad, que nos ayuden a difundirla, porque entre más participación haya, creo que tenemos la oportunidad también de construir las mejores propuestas. Y estoy seguro que lo que aquí se pueda presentar, pues serán elementos muy importantes que habrá de tomar el próximo gobierno para que podamos mejorar la educación. Creo que el compromiso, la responsabilidad que tenemos es de cómo mejorar la educación y en esa parte decirles que como gobernador tengo el compromiso, una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo está en la educación. Y por eso reconozco y aprecio la opinión de las maestras y maestros. Les tengo un gran reconocimiento porque yo fui formado en la escuela pública y gracias a esa sabiduría, esa sapiencia de maestras y maestros, muchos de los que hoy estamos en el servicio público y en otras actividades en la sociedad, hemos sido formados gracias a esa vocación de servicio de muchas maestras y maestros y yo estoy seguro que hoy las maestras y maestros en esta nueva etapa que viene habrán de jugar un papel muy importante para que mejoremos la calidad de la educación, para que ampliemos la cobertura y de esa manera, en el caso de Los Rangos, hagamos de la educación el principal motor para la transformación de nuestra entidad. Así es que...